¿Qué es lo que cambia en la expulsión? El 2-0 partido casi controlado a darle la vuelta y casi marcar el 2-3. Pues sí, diría no sólo la expulsión sino también el 2-1. Es un clásico en fútbol que no es lo mismo y ganando 1-0, que vaya ganando 2-0 y te metan el 2-1. La diferencia es de un gol pero la sensación es completamente diferente y aún lo es más quizás para un equipo que está en la situación del Racing, que pelea por salir de los puestos de descenso y lógicamente esas circunstancias la cambia por completo. El 2-1, verse con un jugador menos, los minutos que quedaban... Bueno, hemos sido capaces de empatar y estábamos todos cerca incluso de llevarnos los tres puntos. Muy buenas, Mr. Oscar García Mayo de la cadena SER. En la primera partida hablabas del peligro del Racing en la zona de tres cuartos, con Enzo, con Yoda, con Cejudo. Es lo que principalmente habéis sufrido del equipo, ¿no? Sí, queríamos evitar precisamente lo que ha pasado, alimentarlo de seguridad, de moral, hemos encajado muy pronto, una pérdida genera una contra y que termina en una falta, una falta le perdemos tres jugadores a la carga del balón y nos ponemos 1-0. Entonces, justo lo contrario que queríamos que pasase, porque ellos tienen muchísima calidad arriba, lo han demostrado a lo largo de 70 minutos, y jugadores que hacen muy bien con balón. Y bueno, nos hemos puesto 2-0 y con muy pocas posibilidades de puntuar aquí hoy, pero lo que hablamos, ¿no? El fútbol es impredecible y se han dado circunstancias para que pudiésemos empatar. Muy buenas, Mere. Felipe de la Torre, de Radio Meribelo. ¿Ha sufrido muchísimo el Racing con el balón parado? ¿Vosotros lo teníais estudiado al Racing? ¿Sabíais que sufría ese balón parado? Porque habéis generado muchísimo con esos corners, sobre todo sacados al primer pan. Sí, bueno, al final cada uno, cada equipo tiene sus virtudes y quizás una virtud nuestra, el tema del balón parado. Sabemos que tenemos mucho potencial ahí. Quizás que el Racing podía sufrir, pero bueno, también es cierto que ellos, en lo que es el juego dinámico, han sido superiores a nosotros y, bueno, se pusieron 2-0 y pudo haber caído algún gol más. Pero bueno, pongo muy en valor también el hecho de verse las circunstancias que nos hemos visto, con 2-0 en contra y la capacidad de reacción que han tenido los nuestros. En empatar a 2 nunca es fácil después de un 2-0 en contra contra un equipo como está ahora mismo el Racing y tener las opciones de ganar porque, realmente, igual que digo que el Racing en el cómputo global ha sido superior, también es cierto que nosotros después del 2-2 hemos tenido opciones claras para irnos contra el punto. Hola Mister, aquí atrás, Pablo Puente de Arco FM. ¿Qué ha fallado hasta la expulsión de Mario Ortiz en el equipo? ¿En nuestro equipo? Pues que no hemos enfrentado el partido como debían. Esto ya nos ha pasado en encuentros anteriores y es algo que nos tenemos que hacer mirar. Nuestra temporada está siendo espectacular, pero si hay algo que mejorar es cómo tenemos que enfrentar estos partidos. Ya nos pasó en Soria, ya nos pasó en Lugo, ya nos pasó en Miranda y hoy nos ha vuelto a pasar. Cuando concede, nosotros vamos a ser un equipo que nos va a costar a lo largo de la temporada. Si nos vemos en contra de marcador, vamos a ser un equipo que va a tener mucha dificultad para revertir partidos. Y creo que va a pasar a lo largo de toda la temporada. Intentamos mejorar eso, pero sabemos que no tenemos que caer. Y si la jugada del 1-0 es un acierto de ellos, pues te echan un lado y sigues compitiendo. Pero es una jugada que es error nuestro por no estar metido, por no tener la concentración suficiente. Y es algo que no hemos enfrentado el partido como debíamos. Y eso es lo que ha pasado para que Racing fuera muy superior a nosotros hasta que se produce prácticamente la expulsión de Mario. Bueno, muchas gracias.